Hoy estará 25 también y mañana 26 son los tres conciertos de las fechas de Taylor Swift aquí en nuestro país. Y vaya que la ciudad, chicos, bueno, un caos. Estaba diciendo el jefe de la Canaco que la derrama económica que ha dejado el concierto de Taylor Swift aquí en la ciudad, bueno, rebasa los 12 millones de pesos. Dicen que son muchos millones de pesos los que, es más, miles de millones de pesos lo que dicen que ha dejado los conciertos de Taylor Swift aquí. ¿Por qué? Porque obviamente las transportaciones, imagínate, las aerolíneas y líneas de autobuses, así como carreteras, se vieron beneficiadas por la gente que se transportó para acá para ver el concierto de diferentes partes de la República. El comercio, tanto los souvenirs, todo lo que se vendió, alimentación, restaurantes, hotelería, Airbnb, todo eso se vino a la alza este fin de semana, que de hecho muchos dueños de departamentos de Airbnb estaban diciendo que pudieron subir sus tarifas a una considerable, como si fuera un mundial casi, porque la gente estaba pagando lo que fuera. No hay hoteles en la Ciudad de México ahorita disponibles por este éxito de Taylor Swift. Y bueno, la mujer cantó a lo grande, 60 mil personas en el Foro Sol. Esto nada más hablándoles de ayer, falta el de hoy, que seguramente va a estar igual o mejor, y el día de mañana. Y que todavía le tengo más falde hoy y de mañana porque es fin de semana. Ayer yo creo que mucha gente no asistió porque era jueves, pero cañón. Y además acamparon los chavos y las chavas, bueno, horas, horas para ver a Taylor Swift. No, estuvo muy, muy cañón. La verdad es que la Taylor Swift manía aquí ha estado muy fuerte. Y bueno, ya repito, 60 mil personas. Taylor Swift me estaban comentando por ahí que ni siquiera está durmiendo en la Ciudad de México. Que acaba el concierto, agarra un avión privado y se va a Texas, duerme en Texas y luego llega nuevamente a la ciudad. Que porque a ella le da miedo la Ciudad de México. Acuérdense que el año pasado este canceló por lo mismo, por temas de que no se sentía segura en venir. Pero bueno, hasta el momento ha sido todo un suceso esta gira de Taylor Swift con todos sus éxitos. Y vaya que el público lo ha agradecido de manera enorme. La verdad es que muy bien por Taylor Swift. Chicos, déjenme por favor sus comentarios y yo con mucho gusto a lo largo del día les estaré leyendo y escribiendo a la hora del en vivo. Con muchísimo gusto lo podemos hacer así. Y bueno, díganme qué tal. Ustedes fue a ver a Taylor Swift, díganme qué les pareció, les gustó, no les gustó, qué opinan, qué tal, todo. Ahí no lo pueden decir, querido público. Oigan, y quienes también están triunfando, porque ya empezó su gira, son los compañeros de RBD. Fíjate que ya se presentaron el Paso Texas, que ayer fue la presentación. ¡Suscríbete!